Nos encontramos con Johan Chell, gerente de marketing de Daibo, que nos va a contar de las distintas líneas que tiene esta marca. Hola Johan, ¿cómo estás? Hola Fernanda. Bueno, Daibo tiene una realmente amplia variedad de productos. Tenemos refrigeradores, tenemos freezer, fricobares, lavadoras, secadoras, también contamos con televisores, microondas, hornos eléctricos, aspiradoras y agrecondicionados portátiles. Buenísimo, y cuéntame, ¿qué ventajas tiene sobre la competencia? Bueno, junto con contar con el respaldo y la experiencia de Daibo, contamos con la mejor tecnología coreana y nos encontramos siempre viendo la manera de incorporar esos adelantos tecnológicos a todos nuestros modelos y no estén solamente los modelos top de línea. Cuéntame un poquito más de los precios. Siempre una característica de Daibo ha sido buscar la mejor relación en precio-calidad del mercado. Es por eso que se ha preocupado que sus productos sean asequibles a los consumidores. ¿Qué visiones tienen a futuro? Siempre Daibo va a seguir mejorando, incluyendo nuevas tecnologías y mejorando sus tecnologías exclusivas. Asimismo, siempre estamos estudiando el mercado para ver nuevas opciones de productos o líneas de productos que ingresaron. Es así como el año pasado logramos incorporar nuevamente la línea de televisores después de 5 años de ausencia en el mercado. Este año incluso la complementamos al agregar todos los modelos Ultra HD 4K y asimismo también incorporamos los hornos eléctricos. Y ya hemos estudiado bastante y estamos analizando los modelos que vamos a introducir el próximo año en el mercado en Chile. Muchas gracias Yohan. Entonces ya saben todo, para ver más productos de Daibo tienen que ingresar en www.daibo.com